¿Qué es la verdad que es la verdad que es muy contenta, muy orgullosa? Primero porque hayan pensado no solamente en alguien del sur, una mujer, por lo que significa conformar una lista, también hay que decirlo, la única lista de todos los partidos donde se piensa en el sur. Tanto se habla de todo un Mendoza y a veces poco se practica, a veces poco se lleva adelante. Lo voy a remarcar siempre en la toma de decisiones que a diario lo vivimos, lamentablemente, con pequeñas cosas como un aumento de transporte, a veces se desconoce cuál es la realidad que tenemos otros departamentos. Y fundamentalmente un San Rafael, un Mendoza, un Alvear, donde hay mucho distrito, una extensión, donde un chico para estudiar que venga de un Villatuel, de un Gush, de un Jaime Prat, no es lo mismo que vivir en Godecruz, que vivir en Capital, que vivir en Guaymaller. Es decir, a veces son realidades que pegan, que golpean, como el tema productivos. Y esto es lo que yo fundamentalmente le remarqué a Alejandro Bermejo. Si se da esta simbiosis, si podemos progresar, si podemos llegar, más allá de la realidad que vivimos y esta situación, que se piense realmente y en forma seria que las distancias queden solamente en un kilómetro en un auto. Pero que hablemos de un Mendoza como todos nos merecemos, con la misma calidad de vida, con la misma igualdad de oportunidades, con un Mendoza del sur incluido. Y es el deseo y el anhelo, más allá de la representación, porque hay que decirlo, de la mujer, de lo que uno pretende, llegar a la política, de los espacios, que en mi caso siempre lo he tenido y agradezco, más allá de que hoy existe una ley, pero siempre se me ha tenido en cuenta y esto es lo que valoro y me pone orgullosa hoy conformar una lista con Alejandro Bermejo. En otras oportunidades también se habló y no se concretó y uno tiene una ilusión, pero hasta un determinado momento, porque pueden ocurrir muchas cosas, he formado parte de varios cierres de listas y son tan cambiantes, tan mutantes, que empezás con un nombre y a las 12 de la noche pasaron 5 o 10 y es la realidad. Entonces, bueno, en eso siempre hay que ser cautos y cuando se dio realmente que se firmó y se concretó, bueno, más que orgulloso y feliz de estar, de transitar esto, que más allá de lo que pase, es un crecimiento personal, político y un orgullo para mí también. En lo local con mucha expectativa, venimos trabajando, conformando un equipo de hace años y es lo que se ve, la verdad es la única realidad que es latente en un San Rafael, que a pesar de todas las diferencias que hemos tenido a nivel provincial y nacional, como ha golpeado fuerte a un presupuesto municipal, no se ha dejado de respuesta, no se ha dejado de llevar adelante la obra pública, de estar junto al vecino, en lo que más se necesita. Hoy está un presupuesto a lo mejor más focalizado en la parte social, en la parte de desarrollo social, pero por lo propio de la realidad que estamos viviendo, con los merenderos, con la necesidad latente que se vive y que todos ustedes también la ven y que no la pueden ocultar y que más allá que nos quieran distraer con otros temas, está, lamentablemente. Y esto está focalizado, está un intendente presente y es lo que realmente esperamos con mucha expectativa y muy buena que nos vaya muy bien.